Recta tangente A una función en un punto Ah, bueno, aquí, para economistas ¿Vale? Sí, sí ¿Cuánto eran? ¿2.000 y pico suicidios en España en el 2012? Pero los economistas no son responsables ¿Tarifa cuánto? ¿Tarifa era suicidio? ¿Tarifa tiene el límite de suicidio más alto? Sí Pero los economistas no son responsables de nada de eso Seguro De la función F de X igual a 1 partido 2 menos X en X sub 0 igual a 0 Bueno, pues lo primero que hay que hacer La fórmula ¿Cuál es la fórmula? F de X sub 0 Más F' de X sub 0 Por X menos X sub 0 Tú imagínate que yo te digo ¿Tú sabes lo que es una gaviota? Claro Ves una gaviota y me dices Esa es una gaviota ¿Tú crees que se te olvida? La gaviota No, no te metas con rollos economistas Que no 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 se te olvida ¿Y por qué esto sí se te olvida? Porque todavía no me he puesto O sea que tú lo das Y lo dejas Ya me pondré Primero los ricos y luego los pobres Ya está Bueno Pasos para hacer La recta tangente Una función en un punto 1 Como dice la fórmula Tienes que calcular F de X sub 0 O sea F de 0 Pues coge Y sustituyo el 0 en la función Y me queda 1 partido 2 menos 0 1 medio 2 Necesito calcular la derivada Así que calculo la derivada de esto Que es ¿Cómo? No me diga la teoría Que los economistas Hacen mucho de decir la teoría Pero en la práctica La cagáis Lo hacéis todo muy mal ¿Qué pongo? No No ¿Por qué no? Porque la derivada de 1 es 0 Menos 1 Por la derivada de 2 menos X Que es menos 1 Y esto sería 1 Partido 2 menos X al cuadrado ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy explicando la recta tangente Pero cuando uno está aquí No, no, perdón No Tengo que hacer la derivada En X sub 0 Es decir F prima de 0 Que sería Si sustituyo el 0 aquí Me queda un cuarto Y luego Con todo lo que he calculado Lo pongo en esta fórmula Igual a F de X sub 0 Que sería F de 0 Que es 1 medio Más 1 cuarto La derivada en 0 Por X Menos X sub 0 Que es 0 Y me queda Que la recta tangente A la función en ese punto Esto es 1 cuarto de X Más 1 medio Esto es un algoritmo Un método Para resolver un problema Claro Es fundamental Saberse la fórmula Para aprenderse una fórmula Solo hace falta Voluntad Me la voy a aprender La copio 10 veces Y me la aprendo Pero no lo vais a copiar 2 veces Y por eso No la vais a aprender Ahí está Ahí la recta tangente Ahí la fórmula La recta tangente Interpretación geométrica Yo tengo una función Si quiero hacer La recta tangente Por este punto Me sale la ecuación De esta recta